Voy a navegar en tu pu... Voy a navegar en... Ay, pues está bien, ni modo que pinche no comerse el elote haga que se repare el carro Pues yo me chingo un elote mientras vienen los del seguro Más que la verga ¡Toma! Perdón, perdón, los impulsos de los genes de mi papá, perdón Estoy cansado Ay, a él sí déjenlo dormir, a él sí déjenlo dormir A él sí déjenlo dormir Está muy basado esto, está muy basado, está... está muy basado, eh Ay, güey No se crean, no voy a decir nada, eh, no No, no voy a decir nada, eh No, no, es que hoy en día, hijo de su puta madre No, ¿cuántos años tienes? No, llevo seis meses, salía de mi mamá, no No, no, tengo cuatro meses Hasta aprendí a caminar ayer, no, no, no No, a lo mejor ya... me callo, me callo Qué buen video, amiga Ay, no, no Sí, 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 sí Y el mindiosito se rió también Ay, 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 ay Que precioso wey Que precioso Que hermoso wey Quiero un gato Si, si fue, si fue, si fue Creo que todos fuimos, ¿no? ¡A la verga! Perdóname preciosa Tengo novia, es la de aquí arriba Ni yo me la creo, no mames ¡Regañan a los tres años! ¡Yo! ¡Me voy de la casa! ¡Wey! ¡Me regañan a los tres años! ¡Yo! ¡Me voy de la casa! Sí wey, se va a caer Se va a caer, se va a caer Se va a caer y va a salir rodando Y se va a partir la madre ¡Ay no se cayó! ¿Es hacker, es hacker? Oigan, ¿ustedes saben qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad? Oigan, ¿ustedes saben qué le dijo un borrego a otro borrego? Ya te lo habían contado, ¿verdad? Un perrito, ¿qué te hicieron? Me la voy a llevar ¡Va a chocar un wey con un poste! ¿Por qué vergas hay gente en Botargas corriendo? ¡Va a chocar un poste! 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 ¡Ahh! 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 ¡Ay mamá! Uy si es cierto Ya confirmaron los aliens Hubo guerra Se murió la reina Isabel What the fuck si es cierto A ver mis simios A ver 3, 2, 1 Ah no nadie puso uff Ah no perdón Creo que fui el único entonces enfermo No no mames que pedo Esperemos que nadie lo haya visto Otra vez este cabrón Esa madre paga impuestos No hijo de su puta mano Esa madre ya maneja un Chevy eh Ay wey Su puta madre loco Mi PC wey Ay que bonito perro A la verga Bro no es por nada Pero que le está atando de comer ese gato Pues obvio que es su whiska brother Porque está seguro que le está atando a eso Y no a este esteroides wey Porque mire ese maldito gato No 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 es hombre que tiene pendejo y lo malo y lo malo podría ser un puto alien y me lo sigo dando wey a la verga pinche juzgón de mierda estoy orgulloso de mi signo se pero ya qué bonito abrázalo cabrón agárralo y abrázalo y dale tu amor y croquetas esa pendeja aquí el wey pregunta fuera de broma se puede hacer eso ay dios no mames qué hecho papá ay ahorita sale la pinche morra eres la del loni chan sí sí soy van a ver eso va a pasar a ver suéltame tu barara si eres si eres y yo soy simp y yo soy el simp pendejos hard